En este casco ruge un silencio plebello como de tropas mambisas prestas alto que ha de huello En este bulbo humedad y amor bravío baraguana bella eterno por lágrimas de dos ríos En este envase democracia sin alarde orgullo para el honesto, vergüenza para el cobarde En esta dosis la virgencita de la caridad Bendice al bravo David que enfrenta al rudo goliad Bendice al bravo David En este frasco se concentran las secuelas En vez de erguir casinos, ponerse a sembrar escuelas En este bulbo con evidencias de otredad Responde esta tierra libre Que patria es humanidad en este envase Hay desvelos sobre cargas de estrellas hoy encendidas Por aquel sol de luz larga En esta dosis está la fe y la fuerza de un país Más protegido Más inmune, más feliz Más protegido Más inmune, más feliz Más protegido El de Paco, el de Paco El de Paco, el de Paco El de Paco, el de Paco A la noche más amido El de Paco Añabels Dime que tú no extrañas la calle, dime que tú no extrañas la rumba, los carnavales, la playa, arrímate pa' acá que a mi ciencia le zumba, le zumba, le zumba, créanme en él, le zumba. Compá, y claro que no creo, científicos con talento, imagínate un momento, a mi gente sin bloqueo, sé de quién tuvo el mareo, hablando vaina y me asombro, y ahora se quieren poner, un pinchazo en cada hondo, me emociono cuando nombró, mis soberanas vacunas, como dicen los muchachos, Sí que la tiraron dura, purísima, purísima, ay, dura, 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 confianza, mucha confianza na' más, dura, 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 el que sabe cómo anda, tiene derecho a triunfar, dura, 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 con los tambores pa'lante, que nadie los puede parar, dura, 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 En esta dosis, está la fe y la fuerza de un país, más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz Música 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 Música